Yo soy Carlos Salicrup Díaz de León, soy piloto aviador de Boeing 187 de Aeroméxico. También soy médico egresado de la UNAM, hice mis estudios de posgrado en Medicina Aeroespacial en la escuela que auspicia la NASA en la Universidad de Wright State en Dayton, Ohio. Y posteriormente estuve en la parte de Medicina Espacial, en el Centro Espacial de John F. Kennedy de la NASA en Cabo Cañabral, Florida, en donde participé con el equipo médico en múltiples misiones de los tanqueadores espaciales y los experimentos que se llevaban a cabo ahí en el Centro Espacial Kennedy. Soy bombero y paramédico nivel avanzado de la Cruz Roja Mexicana y soy instructor de niveles avanzados de los paramédicos de las ambulancias de soporte vital a la NASA y terapia intensiva. Y bueno, me encuentran a mí muchas veces dando conferencias dentro de la misma UNAM o en otras universidades a nivel nacional y es para mí un honor tener aquí esta conversación con ustedes.